diciendo, pero es cierto. Hay más clandestinas, decís vos, se van sumando, lamentablemente. Y lamentablemente sí, pero yo creo que las mismas restricciones es la que está llevando a los jóvenes a la clandestinidad, es decir, permitirles ir a un boliche, o reconvertido en un restaurante, o a una bodega, y que haya un DJ, y que haya mucho volumen, y que haya luces, y que pueda estar hasta las 5 de la mañana, porque ya no hay restricción de circulación, la verdad que es bastante inocente pensar que no pasa, inclusive a los locales nuestros reconvertidos se les hace difícil controlarlo. Lo hacen, pero se hace un poco difícil. Y se exponen a multas y todo lo que ya conocemos, ¿no? Claro, y también ponemos en una cuestión difícil a la misma policía también, el tema de llamar permanentemente, porque mirá que se está bailando, entonces hay como un gris extraño ahí, y se hace muy difícil de cumplir. Bueno, como vos decís, somos los únicos que estamos sin actividad, es lo único que no ha regresado, lo único, el fútbol ya tiene fecha de regreso con el 30% en las canchas, convengamos que las canchas tienen factores ocupacionales de arriba de 40, 50 mil personas, entonces hablar del 30%, estamos hablando de 15 mil, ¿no? Entonces, bueno, y Mendoza sigue conservando el tope de 250, eso es lo peor de todo, vos tenés salas, por ejemplo, en Córdoba, en Rosario, en Buenos Aires, que están haciendo eventos para 2 mil personas, tienen capacidad de 5 mil, pero con el factor del 70 están haciendo hasta 70. Ahora, Rodolfo, uno piensa también, ¿no? Que ahí la gran diferencia es el espacio abierto y el espacio cerrado, ¿no? Quiero tratar de ponerme en un punto medio, el tema es, ¿qué ofrecen ustedes? Porque los protocolos, la verdad, es muy difícil cumplirlos, si uno va a un boliche, mantener distancia o bailar en burbuja, no, no va a suceder, hay que ser realistas. El sistema es el mismo que presentamos el año pasado, que es algo que se había aprobado en Europa, que es el mismo que aprobó Córdoba, digamos, y el mismo que ayer aprobó San Luis. En San Luis desde hoy viernes se baila, ya, están habilitados. Ellos usan el sistema burbuja de 20 personas, ¿no? Entonces vos estás circuncrito, que es lo mismo que presentamos el año pasado, a un lugar que está delimitado con un corralito, ¿no? El hermano de Rodrigo Ulises fue el que hizo la experiencia piloto en Córdoba, que examinaron todas las autoridades y de ahí determinaron que sí, que era viable, que era controlable y demás. Entonces eso hace que cada corralito esté separado por dos metros entre uno y otro. Entonces tranquilamente vos con tu grupo podés bailar, como lo hacés en tu casa. A ver, Tano, vos te juntás con tus amigos a comer un asado por el día del amigo o con quien fuere, y hay 10 personas, o 20, las que estén autorizadas, y esas 20 personas no están separadas, y al momento de comer te sacás el barbijo. Es decir que ya está esa exposición. Lo que pasa es que la prohibición lo que hace es llevar toda la clandestinidad. Es decir, y ahí no hay ningún control. Ahí sí, en una fiesta clandestina no hay ningún control. Y lo otro es que se está bailando donde no se debe bailar. Por ejemplo, en las bodegas, ¿no? Es decir, las bodegas no están preparadas, la bandería no está habilitada para bailar siquiera. Es decir, tienen ese formato para turistas extranjeros con restaurantes y demás. Y una gran fiesta conocida a nivel nacional ya lleva como tres fechas agotadas en la provincia de Mendoza, con una fiesta que arranca el 18 de septiembre. Entonces, es decir, para nosotros como productores, como empresarios, que nos la hemos bancado toda, digamos, toda, es muy difícil ver que donde se debería bailar, no se puede bailar y está prohibido, y en los otros lugares sí se hace. Entonces, esa es la parte fea. Y como te decía, es muy difícil de controlar. Hay tres o cuatro puntos en el petitorio nuestro. El primero es, nosotros no pedimos nada del otro mundo. Lo único que pedimos es que nos acoplemos a las aperturas que ya está teniendo el resto del país, ¿no? Llámese Buenos Aires, llámese Córdoba, llámese San Luis, la provincia vecina de al lado. O sea, en ese sentido... Se están poniendo los ejemplos más cercanos. Agustina, querías participar también. Ahora, Rodolfo, ¿cuál es la respuesta que tienen hasta ahora del gobierno? Porque sabemos que por ahora tienen habilitados 250 personas en espacios cerrados y mil personas en espacios abiertos. ¿Qué posibilidad hay de que haya un cambio en ese sentido? Y sobre todo que les habiliten el baile, porque el resto estaría habilitado. Yo creo que sí, que podemos llegar a avanzar, por lo cual ya hay pruebas y ya está funcionando. Y Mendoza sí, o sea, te repito, en ese sentido hemos trabajado muy bien con el ministerio, con las herramientas que ha tenido primero para combatir la clandestinidad. Lo que pasa es que ahora, con la llegada del calor y demás, ya los chicos no necesitan un salón para ser una clandestina. Con un lote en cualquier lugar ya la hacen. Entonces, cuando llegue el verano, septiembre y demás, es donde estarán las explosiones de fiestas clandestinas. Y yo creo que podemos llegar a avanzar en tanto y en cuanto sea esta la línea. Es decir, nosotros lo que decimos es lo siguiente, bailemos en los lugares cuidados y sigamos cuidándonos. Un dato muy importante a tener en cuenta es que para bailar en todas las provincias, ya sea Córdoba, San Luis o Buenos Aires, que es donde se está bailando, la condición es estar vacunado, lo que es muy importante, porque recordemos que hay más de un 30% de la población de esa franja etaria que es reticente a las vacunas, y tener un PCR negativo para poder ingresar o estar vacunado. Lo mismo para los eventos. Es decir, vos, Menzies, los eventos sociales hoy están habilitados. Entonces vos te podés casar y hacer tu fiesta, pero no podés bailar. Explícame cómo controlas eso, no hay manera de controlar. No hay forma, pero el tema es, Rodolfo, ¿cuándo? Porque los chicos probablemente, los que forman parte de los últimos años, quieren tener su fiesta de egresado y quizás alguna certidumbre en ese sentido. ¿Tienen una promesa de cuándo pueden tener una respuesta del gobierno? Mirá, no sabemos, pero es muy probable que ahora, después de las elecciones, o quizás antes, tengamos una respuesta. Nosotros ya hicimos el pedido formal porque entendemos que no se está respetando hay un decreto nacional que lo prohíbe y que vence el 6, que prohíbe específicamente bailar, ¿no? No las reuniones, sino bailar. Y nosotros creemos que después del 6 podemos llegar a tener algún tipo de respuestas. Lo que te quería decir, y es muy importante, cuando la gente habla de bailar, habla de boliches, y hay un estudio que se presentó en Estados Unidos que dice que por cada ticket que la gente compra para ver un show, un artista, para ir a bailar, lo que sea, gasta, por cada dólar de ese ticket, gasta 3 dólares en otras cosas, ya sea transporte, ya sea vestimenta, ropa, calzado, regalos y demás, y esto motoriza la economía. Son 10.000 familias las que están detrás de esto, y además negocios vinculados, los de venta de ropa de noche, los de vestidos de fiesta. Vos imaginate las fiestas de egresado. Los salones tienen prácticamente reservadas todas las fiestas de egresado, porque los chicos del secundario han entendido, tengo presencialidad a la mitad del año, ¿cómo no me voy a juntar? Si ya tengo mi burbuja, ¿cómo esa burbuja no va a poder hacer una fiesta? O sea, los mismos 30 alumnos. Además, Rodolfo, yo quiero sumar algo más en favor de esto, que me parece que es la preocupación que todos ustedes tienen, y yo se lo he manifestado, lo hemos charlado acá con Agustina fuera de cámara, tengo amigos que tienen bares, por ejemplo, y me dicen, la vamos a tener muy difícil, porque la clandestina se puso muy de moda, y los pibes no salen a los bares, hacen clandestinas. Como una nueva modalidad de divertimiento. Como una nueva modalidad, que al que paga impuesto, como son ustedes, les complica literalmente la vida, entonces el gobierno tendrá que poner el ojo ahí, porque está pasando. Tal cual, mira, dos cosas, hablando de impuestos. Nosotros seguimos pagando impuestos, todas las comunas nos enviaron los boletos de comercio, salvo Luján, que emitió una resolución. Todas las demás, a todos los negocios, siguió enviando el mismo boleto. Algunos empresarios ya interpusieron un amparo, porque, es decir, el mismo gobierno nos está prohibiendo ejercer nuestra actividad, no nos pueden cobrar el impuesto. Pero bueno, para que vos te des una idea hasta qué punto están. Y el tema de la clandestinidad es porque son mucho más baratas. Es mucho más barata hacer una fiesta. ¿Por qué? Nosotros cuando producimos un evento, pagamos alquiler, pagamos a bomberos, a habilitación, pagamos seguros, pagamos seguridad, pagamos ambulancia, pagamos impuestos, le pagamos a Sadaik y a Dikapif. No nos olvidemos que el 24% de toda nuestra recaudación va a parar directamente los artistas, que también han tenido 18 meses parados. Es decir, que vos no habilitar este tipo de cosas también estás cerrando una canilla. O sea, empezaron algunos eventos de estos al aire libre y demás. La gente Sadaik con una sombrisa, oreja, oreja, y nos dicen, mirá, nosotros nos encantaría que les habiliten 2.000 personas allá porque esta plata va directo a los artistas, que han tenido un año y medio paradísimo en realidad. Entonces, bueno, creemos que económicamente sería importante y además que Mendoza se va a abrir en unos días más, no solamente al fútbol, sino también a los turistas extranjeros. No nos olvidemos que arranca la apertura con Chile, con Brasil, y todavía tenemos a empresarios mendocinos que no están pudiendo realizar su actividad o los tienen que hacer en la clandestinidad con miedo a multas, a represalias, lo cual está mal. Entonces, y además no nos cuidamos de esta manera. O sea, no solamente que no contribuya a la economía, sino también que ponen peligro el resto porque la clandestina es libertad total de hacer lo que se quiera. Sí, es clandestino, claramente, la palabra así lo dice. Muy claro, Rodolfo. No sé, Agustín, a vos te queda algo más. No, simplemente esperemos que tengan alguna respuesta pronto. Me parece que va a ser crucial el próximo 9 de septiembre, en donde ya sabemos que es la prueba piloto, el gobierno nacional, ¿no? Ya ha manifestado que después de ese 9 de septiembre, en base a la prueba de piloto, van a avanzar con otras habilitaciones y quizás ahí entren en esa posibilidad, ¿no? Tanto boliches como recitales. Sí, así debería ser. Nosotros creemos que la situación sanitaria es la mejor, el avance de la vacunación, el hecho de la baja tasa de vacunación,